hoy estamos en jarabacoa de nuevo vamos para otra montaña hoy flow ríos los ríos ella tú sabes porque como te digo hoy lo que hay es lluvia entonces nos vamos a enfrentar a una tormenta hoy pero en la ya sea la que viene ya no sé si ven el corte de la montaña si lo ven allá es una tormenta grandísima que viene nosotros decidimos ir para el río vamos para el río y vamos a pasarla de nueva york para allá porque esta tormenta está fuerte mira 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 está llegando más rápido de lo que yo creía esto va a ser emocionante va a ser chulísimo vamos ahora a buscar el charly vamos a buscar el charly y estoy aquí en el frente de su casa es decir que ya lo buscamos entonces ahora lo que tienes que montar te iba a hacer mojar pero yo sé que tú como quieras tú sabes que tú te vas a mojar te voy a echar el punto chile oye yo no he comido nada chile no 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 me vea siendo pechado allá en los montes allá arriba que chulería Oye, un lugar así, yo nunca lo había visto. El chalea que sabe, el coco también necesitamos. Lo mejor es dejar al balcón. Vamos a llevarlo una vez. Entonces se come ahí de una vez. Aceituna, violada, y la coliflor, celebos vegetales, accesible bayonesa de filosofía, qué barbaridad, de la humanidad. Qué idea, ea, 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 ea. Yo era en inglés, un limón, medio limón, yo un limón y medio limón, tres limones y medio limón, cuatro limones y medio limón. Lo voy a dar en cuatro porque es demasiado. Entonces seguimos. Batata. Tata. Vamos a visitar Arroyo Cercado. Hemos llegado a el pie del Mogote. O sea, aquí es que se comienza a subir el Mogote. Entonces vamos para Arroyo Cercado, a pasarla de Nueva York. Espero y que ustedes disfruten con nosotros y todo lo que vean, porque son lugares espectaculares. Aquí lo primero que usted le pasa seca es a una casa. Cuidado con el letrerito, que es el mío. Rubio. Hola, miren esta visita. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué? ¿Qué? Estábio. de la casa de la casa Estaba de la casa Estaba de la casa Agua de la casa Gracias. Le digo. Vale. Qué linda. ¿Qué salud? ¿Cuánto salón? ¡Voy! Va grabando. Bendiciones. Gracias. vamos ahora mismo en la jungla vamos por la orilla del arroyo cercado esto es bellísimo aquí vamos a parar una chorrera que salta es bien chula planeábamos venir con una tormenta pero la tormenta llegó más temprano de lo que pensábamos y ya los zapatos hoy vibran con m vibran son los mejores haciendo eso si no es de eso no lo compre porque después hace un hoyo no pero esto es otra vaina se los recomiendo full 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 además voy a poner un link de gente que está vendiendo eso para que lo quiera comprar monasterio de los padres oye el color de esta agua es como si fuera un hielo tú mira y tú dices un hielo pisado que hay y y y y y y y 2 3 4 5 6 9 11 12 13 12 12 12 13 14 15 18 20 22 21 22 22 21 22 22 ¿Cómo le dicen a esta? La batizaron como echarte a los monjes por el monasterio ¿No es de molino ni nada? No, no es de molino ni nada Entonces vamos para allá No, no es de molino ni nada Vamos arriba Oye, esta chorreita está divertida Esta está chula Dime, se siente mejor ahora, ¿verdad? Ahora estamos nuevos Esta es la recompensa De la zona de montaña Que no hay agua Bueno, ya vamos para la próxima chorreita Aquí no vamos a ir por el lado Porque si suben por ahí Tenemos problemas Charles ¿Cuántas chorreas más faltan? Falta una más Que la más grande Ya Está ahí, doctor Puedo 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 Esto es loquísimo Oye, oye Ay, 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 ay. Una jaivia, ponmeandeme y no puede. A mi me agarró Me agarró, me agarró, me agarró, ay, ay, ay. Dale punta ahí, vamos a gozar de aquí para adelante ya. Esto está muy bien, esto está muy bien. No, 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 no. Oye, todo tipo de pechada, sí o no? Pechada sí, pechada sí, pechada sí. Eso es, todas pechadas. A ver que sí. Ah, pero voy a pasar por abajo, pero no sé. Oye, cuando me sentíe, me iría. Dale, mire esta piedra. Para allá. ¡Oh, diablo! Espere. Me metí ese pie ahí, hasta allá. Y dije yo, coño, pero no lo puedo sacar. Si a ustedes les gusta, si a ustedes les gusta hacer ejercicio, este es el mejor ejercicio que hay. Subí así, por los ríos, por la montaña. Cuando ustedes salen y comienzan a hacer ejercicio, por dos, tres, cuatro, seis horas, uno te da cuenta. Seguimos para arriba. Ay, mi madre. Si vamos a subir para allá. Le damos. Bueno, lo que vamos a intentar ahora, no sabemos si es posible, pero vamos para arriba. Esto se ve para acá. ¡De nuevo, pato! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, esto está aquí porque parece una película, nosotros tenemos ya escenario para hacer cualquier tipo de película Oye, este pedacito estuvo bacán, super emocionante Esta ruta, cada vez mientras más uno sale, mientras más uno sale más impresiones Esta ruta está como es, yo sé que ninguno de ustedes van a venir para acá, ojalá y que algunos cojan para acá, pero está duro ¡Woo! ¡Cállate! ¡Qué hueso! ¡Qué bello, chaval! ¡Miren, chaval! ¡Wow! Tato de los mojones Aquel es el 2, el pequeño es el 2 Tato de los mojones ¡Cállate el dragón! ¡Señores! ¡Oscéren! ¡Oscéren! ¡Oscéren este espectáculo! ¡Miren esta bain! ¡Ustedes no lo van a poder creer! ¡Señores! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Eso es una roca! ¡Miren señores! ¡Cómo sale el agua ahí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Está sellada completamente! ¡Solarmente sale esta agua ahí! ¡Es una agua ahí! ¡Ve, mira! ¡Cristalina! ¡Pero esto está increíble! ¡Miren esta peña! ¡Está sellada completamente! ¡Está sellada completamente! ¡Miren! ¡Pero este! ¡Miren! ¡Miren cómo se va dónde va para allá! ¡Miren! 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 ¡Es una gala aquí! ¡No, no, no! Oye, un nacimiento así de agua, es la que uno debería tener la echanse de verlo, y ahí es que viene todo el agua, dulce, de uno para así siempre, siempre de uno para así. ¡Oh Dios! Oye, increíble, la naturaleza como es. Miren que belleza, miren que agua, esto no parece Arabacoa, yo creo que nosotros sí conocemos Arabacoa, de verdad. Bueno, mi gente, cumplimos con la meta, llegamos al Salto de los Monjes 1, muchísimas gracias por estar ahí, espero y seguir teniendo la oportunidad de seguir mostrándoles estos lugares maravillosos, que yo disfruto mucho venir y disfruto mucho mostrárselo a ustedes, así que recuerden suscribirse, darle like y compartan, compartan con sus familiares, con sus amigos, y decirle mira, yo a Manjito haciendo videos en la República Dominicana completa, viendo a todos los lugares que nosotros no conocemos y podemos visitar algún día, así que bye bye, muchas gracias. Chani, peace, peace, peace now baby. Vamos para la Corriera. Bye bye. Dice papi, a ustedes les gusta pasar el trabajo. Dice papi, a ustedes les gusta pasar el trabajo. Dice papi, a ustedes les gusta pasar el trabajo. Dice papi, a ustedes les gusta pasar el trabajo. Dice papi, a ustedes les gusta pasar el trabajo. Dice papi, a ustedes les gusta pasar el trabajo. Dice papi, a ustedes les gusta pasar el trabajo. Gracias.